Música Del Evangelio de San Lucas Mientras se dirigía a Jerusalén Jesús pasaba a través de Samaría y Galilea Al entrar en un poblado le salieron al encuentro 10 leprosos Que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle Jesús maestro ten compasión de nosotros Al verlo Jesús le dijo Vayan a presentarse a los sacerdotes En el camino quedaron purificados Uno de ellos al comprobar que estaba sano Volvió atrás alabando a Dios con voz alta Se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra dándole gracias Era un samaritano Jesús le dijo entonces Como fue que no quedaron purificados los 10 Los otros 9 donde están Ninguno volvió a dar gracias a Dios sino este extranjero Y agregó Levántate y vete tu fe te ha salvado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis hermanos el Evangelio de hoy nos presenta la gratitud Que es otro tema muy propio de Lucas Vivir con gratitud y alabar a Dios por todo lo que recibimos de él Esta es la imagen que se desarrolla a la luz de los 10 leprosos que fueron curados Y destaca la figura del samaritano Que consiguió algo más Desde su doble conducción de exclusión De enfermo y extranjero Fue capaz de registrar el paso de Dios por su vida Vuelve a Jesús agradecido Con salud integral Creer en Jesús nos convierte Nos sana Nos limpia Nos hace nuevas criaturas Hace posible que vivamos para el Rey En este texto el samaritano Representa a las personas que tienen la conciencia clara De que nosotros Los seres humanos No tenemos mérito ni crédito ante Dios Todo es gracia Empezando por el don de la vida Por eso ¿Cómo no vivir Ingratitud? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido día en el Señor La Virgen los acompaña Amén